¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy les traemos un nuevo video Hoy estamos en la noche que llegan los Reyes a varios hogares del Estado de México Este municipio no es la excepción Vamos a ver qué encontramos, vamos a inmortalizar esta fecha en este video Aquí comenzamos ¡Ahora sí viene lo chido! Ok amigos, vamos a comenzar, estamos un poco más de la garganta Pero vamos a ver qué encontramos Estamos en el municipio de San Matías, Clalancaleca 5 de enero a la noche previa a que lleguen los Reyes a los hogares de todos los mexicanos ¡Llévele, llévele! ¡Bueno, bonito y barato! Ya vieron, estamos viendo ropa, juguetes Estamos en la cocina Atramos bucinas La verdad amigos Calamos un poquito más de la garganta Y vamos a hablar muy poco en este video ¿Por qué no lo mueve? Hay clásicas cartas De Pikachu De Pikachu Está muy transitado el lugar Hay juguetes de todo De los precios amigos Entramos hasta una play Tres Hay juguetes de todos los precios Ropa de todos los precios Zapatos Tenis Aquí hay otro pasillo Vamos a recorrerlo La ropa De hecho ahí lo dice También Ok amigos Vamos a ver Si encontramos a un rey mago Que ya lleve Ya lleve el regalo Para mañana el niño Para que mañana amanezca En la mañana Despierte el niño Y vea su regalo Ahí en el Bajo del árbol Aquí la costumbre Es mucho que ponen El zapatito Ahí en el zapato Llegan los juguetes Llegan los Esa magia De que Al despertar Corres a ver Que le trajo el rey mago Lo que pediste O Lo que el rey mago alcanzó Bueno Vamos a otro Rondín Les repito Estamos un poquito más de la La garganta Ya no lo traían Yo le poné Ahí alcanzamos a ver Un rey mago Que ya llevaba el regalo Ahí hay un rey mago Que también ya lleva La felicidad del hogar Hola Está haciendo frío Amigos No pueden ver Hasta algo transitado Lo que pasa es que Pasó que Se dividieron en dos secciones Por eso hay Dos secciones de puestos La otra está más retirada Y más sólida Por eso no venimos No fuimos Aquí ya más Más es la sección De comidas Lógico que después De venir tan lejos Los reyes magos Tienen que nutrirse No Más que de comida Hasta La hagas Vemos acá También Hay que recordar Que los reyes magos Llevaron oro Plata Y minra Me parece Ya vimos Por ahí Hay un puesto De ponchas Vamos a pasar Por un poncha Para que nos quite La gripa Pero aquí hay Pasa Mía linda Ya no tiene chalufas Ya no tiene chalufas Igual se pone Una muy internacional Hay pizzas Puestos y más Puestos amigos Aquí está puesto De poncha No Pero quién sabe Ya El espía No aguanto Mica No Pero quién sabe Ya El espía No aguanto Mica Bueno Es que está chiquita Ok amigos Con esto Llegamos al fin De este recorrido En verdad Esperamos Que hoy En todos Los hogares De todos Los niños Reyes magos Algo sencillo Lo que les alcance A los reyes magos Sabemos Que son tiempos Difíciles Son épocas Muy duras También Tienen que hacer Un esfuerzo Muy grande Los reyes Por llevar Un juguete Una ropa Al niño En estos tiempos Pero en verdad Esperemos que Que todos los niños Reciban algo Que todos los niños Por lo menos Reciban un juguete Para que sigan Teniendo esa Ilusión Esa inocencia Esa emoción De recibir un juguete Este en este día Bueno Quiero decir Mañana Y bueno amigos Aquí llegamos A este Fin de este video Ok amigos Como les dijimos Estamos amados De la gripa Vamos por un poncho Ahora que vimos Que había un puesto Buenas noches ¿Me puedo dar un vaso De poncho por favor? ¿Qué tamaño? De poncho ¿verdad? ¿Con frutas? ¿Eh? Sí por favor Poca ¿Eso está bien? Sí está bien Gracias Para la garganta Nos vemos en el próximo video Cuídense Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!